¿Qué pasa con Mariana González? Solo la punta del iceberg, aparentemente la novia de Chente Jr., está envuelta en una investigación. Ella tendrá que comparecer ante las autoridades, por supuestamente haber retenido y haberle quitado la vida a su expareja, quien es hermano de Lilia, un hombre llamado Carlos Mauricio Arriola Pérez. En esta emisión de la revista TV Notas, Lilia contó que para el 2013, Mariana lucía completamente diferente a como la conocemos ahora. Ella estuvo trabajando con un cirujano, y en ese entonces el doctor era casado. Ella era su amante y no le importó nada. Al contrario, ella se aprovechaba de esta situación para sacarle más y más dinero. Además de que por supuesto le hacía mil y un cirugías. Esa relación según Lilia duró dos años, y en ese tiempo el físico de Mariana cambió por completo. Parece ser que cuando Mariana ya se vio totalmente transformada, se cansó del cirujano. Y en 2014 conoció a su hermano, Carlos Mauricio. Él obviamente se enamoró de ella rápidamente, aunque era casado. Pero otra vez a Mariana no le importó. A Carlos Mauricio también le sacó muchísimo dinero. Al parecer el hermano de Lilia hasta le regaló un carro Mercedes-Benz. Él era su minita de oro. Tristemente para el 13 de octubre del 2016, a Mauricio se lo llevaron unas personas estando afuera de su domicilio. A los 9 días de lo sucedido, la familia pagó como rescate. La cantidad aproximada de 10 millones de dólares, pero no sucedió nada. Mauricio no regresó. Tristemente para el 26 de octubre encontraron su cuerpo sin vida. Al mes, Mariana comenzó a cambiar bastante. Ella empezó a construir lo que hoy en día es su residencia y la de sus hermanas. Empezó a tener mucho dinero, lujos y por si fuera poco se fue dos años a vivir a Dubái. Lilia comentó que Mariana se ha dado la gran vida, pero que todavía hay una carpeta de investigación en su contra. Para finalizar con esta entrevista, Lilia también le mandó un mensaje a Don Chente y a Doña Coquita. Diciéndoles que tengan mucho cuidado, porque la vida de Vicente Fernández Jr. al estar con Mariana, cuelga de un hilito. Respondiendo a estos señalamientos a través de sus redes sociales, Mariana no se quedó callada. Ella aseguró que lo único que quieren estas personas es hablar mal de ella. Y aunque no mencionó tal cual este escándalo, la Kardashian mexicana sí publicó las siguientes imágenes. ¿Qué va a decir la gente? La pregunta que ha arruinado más sueños que cualquier otra cosa. No podemos hacernos cargo de lo que la gente se imagina sobre nosotros. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.